El POTED, Plan de Ordenamiento Territorial, debería haberse lo hecho antes, pero gracias a Dios hoy en día al alcalde le agradezco por esta iniciativa de actualizar el POTED, en donde debería incrementar no solamente agricultura, el turismo, el turismo comunitario, de convivencia comunitaria, en donde todos los sectores turísticos de diferentes países vendrían directamente a las comunidades, a las casas, a trabajar con ellos y convivir con ellos. Esto sería realmente un turismo comunitario y convivencia con ellos. Me parece excelente, espléndido que el POTED se vaya a extender a 30 años plazo pensando en el futuro.